Bienvenido a tu canal Opiniones con Corea, suscríbete, déjame tu comentario, dale like a este video y estarás participando en el sorteo de 100 dólares. Al panameño César Yanis no le dieron la oportunidad de mostrar su talento con la camiseta de Real Zaragoza y por ello se vio obligado a buscar minutos en el Zamora CF de la 3ª División de España. El periódico Aragón publicó una entrevista donde el futbolista se expresó hablando de dicho pasaje con la camiseta blanquilla. El futbolista dijo que llegó al Zaragoza con mucha ilusión y con ganas de hacer bien las cosas, que en cada entrenamiento daba lo mejor de sí mismo para así poder ganarse un lugar en el Onceno. Cabe resaltar que esta era la primera experiencia del canalero en Europa, por lo tanto quería demostrar su talento para ir creciendo en la 2ª División de España. Sin embargo, tras su llegada surgió una lesión y dijo que debido a los partidos con Panamá y los viajes, fueron un punto que le afectó en su inicio con la institución. El futbolista expresó que su director técnico nunca le dio una tan sola explicación sobre su ausencia del terreno de juego y dijo El entrenador a mí no me decía nada, llegaba al entreno, me saludaba como a todos, pero nunca tuve con él unas conversaciones con los motivos de por qué no jugaba o lo que me faltaba para hacerlo. No me dijo si tenía que hacer el resto o si me faltaba lo otro, eso nunca llegó a pasar, expresó Yanis. Tras no ver minutos con el equipo, surgió un fuerte rumor sobre la salida del jugador, el Zaragoza, o bueno, mejor dicho el técnico Juan Ignacio Martínez, causaron revuelo debido a que el jugador aún no había terminado el contrato y sorprendió la forma en la que se querían deshacer del jugador. Yanis manifestó que él nunca entendió su poca participación, nunca entendió qué fue lo que pasó realmente como para no gustarle al técnico, y dijo que él está seguro de que es mucho mejor futbolista de lo que vieron, a pesar de que jugó muy poco y no pudo demostrar demás cosas. Yanis aclaró que él nunca estuvo involucrado en temas de indisciplina o fiesta alguna, ya que al salir de Panamá y llegar al viejo continente, él fue con toda la ilusión y se exigió darlo todo, y que nunca existió ningún caso en el que se le acusara de tal cosa. Agregó que su llegada al Real Zaragoza fue importante debido a que fue su oportunidad de estar en Europa, y se queda con diferentes puntos positivos en su estadía con el club. Realmente me parece que nunca le terminó de agradar al técnico, y cuando eso sucede muchos talentos se desperdician, pero ahora el jugador ha comenzado a sumar minutos importantes, y la afición ya le ha dado la aceptación al canalero como el cuerpo técnico. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el video de hoy, recuerda suscribirte a mi canal, dale like al video y activa la campanita para que siempre estés informado de lo que acontece en el fútbol de la región. ¡Gracias!